¿Eso es para que la gente vea que es sola y que es esa cosa? ¿Eso es para que la gente vea que es para los mareados? Sí, eso es para que van para la playa, eso es para meter foco. Eso es para meter miedo, nomás. Y a mí leen, mírame al niño ahí que no vaya a salir de la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.